Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, madre mía, de este canal, chicos, como puede ser posible que yo la primera vez que subí este juego empecé por el world 1, o sea, el mundo 1, y ya han sacado mundo, perdón, mundo 7, pero, o sea, ¿en qué cabeza cabe, mi gente? Que, o sea, esto va como churros, vamos, madre mía, y el 4 a mí ya me parece imposible, imagínate el 7, joder, socio, pues me voy a intentar pasar el 4 y contando, contando que estoy en play, eh, impresionante, ya está un paseo, hasta ahí estoy, a ver, ahí yo me quedo en esta parte, que es imposible, gente, ya, es gratis, la gente, ¿qué es eso? Oh, shit, me lo he pasado, no sé, estoy muy fácil, vale, esto está chupado, vale, hostia, y yo solo quiero, o sea, a lo lejos que ha llegado este puto juego de mierda, tío, o sea, a ver, no es un juego de mierda, no es un juego de mierda, pero, pero tío, o sea, un juego así tan, ui, me he esquivado, un juego tan absurdo, por así decirlo, ha llegado muy lejos, y la gente está jugando muchísimo, oye, este juego no tiene el sonido, tío, ah, claro, que le quita el volumen, como lo subo, yo, como se lo subo, tú, tú, súbeme la radio, algún momento, gente, a ver si consigo subirlo, he subido mucho, pero bueno, vamos para allá, ya, para, para, pan, ¿esto qué es? hostia, hay una mierda, bro, corre, jerónimo, es imposible, ¿tú qué es? hostia, me está poniendo nerviosa, tío, que yo no estoy oyendo esto, es imposible, y yo, juega con la mierda de estas, tío, yo, que se lo pasa a la gente, ah, y yo, hijos de puta, claro, me pone una, una, que asco de verdad, hermano, ¿esto qué es? que estoy jugando, no lo sé, vamos, yo no sé si lo estoy haciendo bien, mal, pero por lo menos me lo estoy pasando ahí, este ya está, ay, 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 que guapo, o sea, es de los pocos juegos que me entretiene, cogemos carretilla, a ver que esta, esta forma no se mueve, no, claro, ya decía yo, no puedo llegar ahí, hostia, coño, creo que se gira un montón, qué cojones, mire, llegamos, coger todo el impulso para hacer así, 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 y a esperar, cuidado, la impresionante, corre, uy, este, no sé si me va a costar, pero bueno, 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 menos mal que empieza desde mi nivel treinta y pico, porque de verdad que me parece uno de los niveles más difíciles, y no he llegado ni siquiera el siete, o sea, te imagínate, me parece difícil este nivel, tío, o sea, este mundo, que es el mundo, o sea, lo vuelvo a repetir, es el mundo, eh, cuatro, han sacado el mundo siete, aló, presidentes, ¿alguien comprende? Mira, ahora no se me mueven las plataformas, ahora son amigas mías las plataformas, ¿y esto qué es? Bueno, 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 ya está, están llegando hasta un punto de los meses, eh, va, pero esto es todo fácil, bueno, sí, me quiere saltar, este también es muy fácil, o sea, tío, de verdad, ponen, ponen un nivel muy difícil, y luego me ponen esto, tío, yo, hostia, 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 ¿eh? ¿por qué se habla de este nivel? Tiene mucha potra aquí en este nivel, tío, ¿por qué no salta? Tío, lo estoy viendo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, sin más, hostia, hostia, cuida con este! Ah, bueno, 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 si se quieren poner las plataformas conmigo... Hermano... Hermano, tío... Ahí, vamos... ¡Ah! Ahí me voy a frenar, va. ¡Ay, tío, de verdad! ¡Ofus! Ahí está, lo tengo. Me cago en todo. hostia que suerte he subido a una plataforma no tío pero porque me he caído no le doy a tope le doy a tope o sea a tope me paro aquí y ahora cuando se junten voy a tope tu caca flota que buena uy que buena bro y pa pero esto amigo me están troleando aquí esta es buenísima no no entiendo como hay o sea que pone que llevo 20 minutos supongo que contando cuidado ay ay me cago en tus muertos o sea contando la última vez que juego este juego ay que buena ay que buena ay que buena que buena hermano ay la un chapata porque digo así pues no se porque si está el forno ay ay hostia lo guapo rojo o sea hostia eso es muy raro pero guapo no 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 cuidado oh no 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 uy me voy a esquivar a donde ti sacando vamos está muy guapo este juego en realidad y es que esto está en cuesta y no voy a llegar claro pero voy con la inercia y me la pela hostia este nivel ¿Qué? ¿Pero qué coño? Nada, pero para mí es fácil. Tío, cállate, cállate, María. Porque tengo aquí una tía que tiene... O sea, ¿cómo consigo esa bici, tío? Yo quiero una bici así. Una bici así. Va. Mira. Lo tengo. Una bici moderna. ¿Pero por qué sale? Una pregunta. Yo tengo más de una win. Tengo seis wins. ¿Y el trophy cómo lo consigo? ¿Alguien sabe? Bueno, si sabe, me anticipo en los comentarios, ¿vale? ¡Qué buena, María! Uy, ¿salté? ¿Qué tengo que hacer? Por acá. Ah, vale, cabrón, claro. Me había rayado, ¿eh? Estoy a poner un debut yo ahora. Venga, me la juego. Esto, pero esto no puedo saltar, eso, tío. Ah, claro, pero si me subo arriba. Ahí. Algo así. Lo veo. ¿Es porque se ha ido para atrás? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¿Y puedo ser más nubi? Ya no me van a ir armando, tío. Vale, ahora sí. Cuidado. A la venga. A la venga. Tío, Dios. Tío, porque no, ya no me van a ir armando, te lo juro. Vale. Por acá. Por acá. Por acá. Te frenas. Saltas esto. Y hacemos el épico salto. Vamos. O sea, tío, que parece fácil, hermano. O sea, tío, me da mucha rabia que parezca fácil, pero es que no lo es. No es nada fácil, tío. Por la genita. Uy, qué suelto acabo de poner. Uy, uy. Ay. Uy, qué buena. Ay. ¿Y esto? Creo que es hasta mejor saltarte esto. ¿Qué? Uy. Listo. Vale. Me quedan ahora mismo pocos niveles. Pocos, pocos, pocos niveles. Ay. Y esto si se va es una putada. En realidad es una putada, eh. A ver, espérate que me prepare. Vamos. Vamos. No, pero es que, claro, elimino más de uno, tío. Es que esto sí que es una putada. Espérate. Es que, hostia, eh. Este me va a costar. Ay, corre. Uh. Corre. Corre, corre, corre. No. Sí. Uh. Oh, vaya bug. ¿Qué acabo de hacer? Bueno, esto es regalito del niño. Esto es regalo que me han hecho a mí. Esto no sé. Ya no entiendo nada. Aquí. Tú vas por aquí. Haces así. Saltas. No veo nada. Claro, pero hay 50 a 20 a veres ahí. Pero tú, ¿qué te crees que soy aquí? Pero que no soy. Y escúchame, que no soy. No soy nada del otro mundo. Soy por la esquina. Ay, es imposible. Mira, pues también. Ay. Pero que es imposible. ¿Cómo te va a pasar esto, cabrón? Tengo que ir con la inercia. Pues que ni con la inercia, loco. Oye, que estoy ante un nivel imposible. Corre. Oye. Oye. Viendo el robo posible, hermano. Es imposible. ¿Quién se ha pasado esto, eh? Ay. Qué pena. ¿Qué es lo que se lo ha pasado? Ah, no. Ojo. Como si no se pasan ni los dedos rojos. ¿Qué hace, bro? Así, ¿eh? Oye. Corre. ¡Uah! Me lo he pasado. ¡Uah! Esto sí, esto sí que es lo peor. Uy. Hostia, ahí yo. Esto sí me va a joder. Y yo esto me va a joder un montón. Y tú, tú sabes lo que... Son un montón, bro. Y yo, es imposible. Es que no me puedo ni girar. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Un cabreo que llevo encima, ¿eh? ¡Oh! No era tan difícil. Hostia, vaya bolón. Que me acaban de pegar. Mira, vídeo completito, ¿eh? Vaya vídeo, socio. Mira, me ha servido. Gracias, boing, boing, como te llames. Vamos, que me lo paso. ¿Esto qué coño es? Paso por aquí, salto. ¡Uh! ¡Uh! Paso por aquí, salto, paso. ¡Ah! Este me lo paso, ¿eh? Salto, paso. ¡Ah! ¿Es que pasa por ahí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tiene que ser por aquí, ¿eh? ¿Y si lo hago por aquí? Ah, bueno. ¡No cogí el checkpoint! ¡Bombastrick! Ah, bueno. Esto ya es por otra, ¿eh? ¡Bombastrick! ¡Ay, criminal offensive! Pero... Pero... ¡Ay, casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, tío! ¡Qué pena! Ahora. Es que como pasa por ahí. Voy por el lado. Es por aquí. Es por aquí. Lo voy a hacer que hay que coger el timing. ¡Timing! ¡Oh! Pero me pica un huevo a la nariz. Real. ¡Oh! ¡Holy shit, man! ¡Vamos! ¡Hostia, loco! ¡Cómo me ha costado! ¡Olé! ¡Se perdimos! Real, no me va armando, ¿eh? ¡Vamos! Pues nada, nos hemos pasado al nivel 4. Si queréis que intenten el 5, modo imposible. Porque el 5 ya es... O sea, que ni os lo imaginéis porque va a ser imposible. Ahora sí me va esto. A ver si me puedo comprar otra bici. Más así guapa. Mira esta. Mira esta que pro. Mira que pro. Esta tendrá más velocidad, ¿no? Y o sea, me está volando. Ahora. O sea, está. Está gode. Está gode. Bueno, gente. Si os ha gustado, dejadme otro like y suscribiros por más. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!